qué es esto qué es esto qué es esto esto es la poderosa y el poderoso o el flojo más bien el flojo aquí tenemos la poderosa estoy grabando con la cámara trasera porque si no queda muy mal iluminado vale aquí tenemos a la peque con nuestra luz oficial para que no digan nada y vayamos pues un poco un poco seguros no es un poco seguro por si sube cualquier coche a ver me han estado arreglando esto no sé si lo apreciáis muy bien he estado limpiando todas estas hierbas que bajaba yo como podía y lleva varios días varios días yo solo o sea yo bajando me por en medio del sendero intentando mantener el sendero bueno digo a base de pasar por el sendero fino fino se me quedarán las matas altas que son las matas estas en esta altura de matas digo pues yo iba por aquí por el sendero aquí corriendo y todo lleno de matas pero digo bueno yo insisto yo insisto digo a base de pasar un día y otro digo mantendremos el sendero hay que mantenerlo porque digo como no lo mantengamos no podemos correr por tierra y tenemos que ir por el trozo de aquí de asfalto vale y claro es un poco pena ya que hacemos trae pues si tenemos que hacer series de cuestas que aquí el cometido de esta de esta calle es hacer series de cuestas no bueno al menos que podamos ir por pisando tierra y hoy estaban los del ayuntamiento hasta le he dado las gracias al hombre le he dicho muchas gracias porque muchas gracias porque digo yo nuevamente paso por aquí estoy que me voy pinchando que hay algún cargo de esos que pincha y voy pinchando pero bueno ahí voy poniendo poniendo así que mira digo fantástico no me dice pues ya a partir de ahora irá bien irá bien digo vale muchas gracias y es eso del hombre nos ha nos han estado apañando pues este trocito chiquitín el resto de montaña no se toca pero sí que el trocito chiquitín para que al menos todo esto de aquí pues podamos pasar ya sea con la bici ya sea corriendo pues pisando tierra sin tener que pisar ni acera ni asfalto vale fantástico así que ya está solo un saludo dar mucho ánimos a toda la gente el vídeo lo voy a llamar mucho ánimo a los nuevos que es como el otro día pero creo que hace falta ánimo y que muchos youtube muchos corredores gente que llevamos ya tiempo metidos al final sufriendo no a nuestro rollo demos ánimo a la gente que empieza creo que es muy importante porque la gente que empieza ya me entendéis si es que lo tienen todo más difícil porque no tienen la costumbre no saben si van a aguantar no saben si los dolores de la agujeta se van a ir pues se van compañeros se irán tranquilos que se irán con el tiempo y ahora ya más o menos estoy bien estoy ya en la segunda semana y más o menos ya voy bien de piernas más o menos voy bien muy muy lento pero voy bien y ya está entonces eso mucho ánimo a todos y a todas los que habéis empezado con la bici corriendo andando paseando a todos los que habéis empezado a hacer algún deporte mucho ánimo hoy estaba el día un poco que ha empezado a gotear ahora son las diez y media de la noche para que os hagáis en el día a las que tengo que pegar bueno además me ha salido he puesto a grabar con el track como el gps como si fuera bici de carretera y cuando llevo un rato digo hostia digo me marcaba el tiempo pero no me marcaba los kilómetros por error mío así que una parte no está grabada y ya está vamos a hacer lo que se pueda subir y bajar cuatro o tres veces o algo así no va a dar tiempo de más ya estaba poca cosa pero al final es constancia trabajo individual trabajo individual no os preocupéis de que otros compañeros no puedan salir y tal al final es trabajo individual de verdad lo digo siempre es que esto esté grabando trabajo individual no os preocupéis de que otros no 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 dependáis de verdad no dependáis para nada y otra gente olvidaros no dependéis de nadie tenéis que ir por vuestra cuenta que un día en carta y vais con alguien con uno compañero una compañera fantástico pero si no olvidaros no penséis hostia mañana voy a salir si no salgo con nadie si la compañera no sale yo ya no salgo no no hagáis así porque todos no saldréis olvidaros de cualquier de depender de depender de otra persona que salga si otra persona no sale da igual tú tienes que tener claro que a ti te toca salir sales y se acabó más tiempo menos tiempo el rato que pueda más fuerte más flojo porque hay días que estamos cansados y estoy reventado estoy cansado pero bueno salgo a dar cuatro vueltas con la bici da igual me despejo venía que hacía aire porque iba además que vengo con él con los cortos y digo nada aquí ni malla ni hostia aquí que aguantar con los cortos y venía un virujillo ahí bueno de ese pero como disfrutando el virujillo de existía que airecito de la noche no disfrutándolo y todo o sea que bueno ya está no doy más la tabarra pero mucho ánimo ánimo a todos ya todas seguir saliendo si no podéis salir una hora salir 20 minutos pero salir no dejéis de salir es lo importante no dejéis de salir yo digo si no podéis más rato salir menos pero no dejéis de salir como dejéis de salir en lo malo ahí empezamos a fallar entonces salir 10 minutos 10 minutos pero hacer el gesto salgo 10 minutos y me vuelvo para casa pero habéis salido ya habéis cumplido y luego otro día con más ganas ya saldréis más rato ya está hasta luego un abrazo a todos